Sería maravilloso que tú volvieras a mí. Maravilloso, maravilloso, que tú vuelvas nuevamente. Maravilloso, 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 que tú vuelvas nuevamente. Maravilloso, no puedo soportar la pena que me da. Ya no hay felicidad si tú no vuelves más. Maravilloso, maravilloso, que tú vuelvas nuevamente. Maravilloso, 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 que tú vuelvas nuevamente. Maravilloso. Maravilloso, 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 que tú vuelvas nuevamente. Yo quiero recordarte los besos que te di Ya no hay felicidad cuando te vas de mí Maravilloso, maravilloso, que te vuelvas nuevamente Maravilloso, 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 que te vuelvas nuevamente Maravilloso 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 Gracias.